Ni que vengas de rodillas, bájate ya de esa nube Mira que es muy duro el golpe para el que rápido sube Sé muy bien que yo te quise cuando en tus brazos estuve Y hoy ni que nazcas de nuevo en mi montura te sube Puedes coger la sabana, sé que amarte más no pude Para que hacerme ilusiones si en tu vida nunca estuve Mi dignidad tambaleanda de tu orgullo se sacude De que pérdida de tiempo en la que yo me entretuve Dices que todo es mi culpa Que a tu altura nunca estuve Se sabe de que padece aquel que de algo presume Por creer en tus mentiras solo tu traición obtuve Y claro que yo te perdono el día que algún santo sube Música Hoy te borré de mi mente Ni a pensarlo me detuve jamás Me tendrás de nuevo te lo juro y no lo dudes Me cansé de tus desprecios, de tus malas actitudes Pueda que te quiera mucho Pero aguantar más no pude Voy en busca de otros rumbos Con la esperanza en las nubes Frente en alto paso Firme sin sufrir vicisitudes Dejando atrás el pasado Mientras que otro amor acude Y un cielo multicolor en mi vida se reanude No serás ni un mal recuerdo Que a mi corazón alude Más bien pídele a mi Dios Que te perdone y ayude Si la traición a tu puerta toca el alma y la sacude Sabrás que el destino cobra Y tarde o temprano acude Música